Un cartel que nos cuenta aquí a través del QR para el que todo está interesado de qué es lo que quiere contarnos este cartel. Volvemos a hacerlo con el sentido de este mercado, con la historia medieval que Cartagena tiene, que aquí como representación pues evidentemente tenemos el baúl donde los privilegios que tenemos y que guardamos como nuestro tesoro histórico y patrimonio histórico en el archivo de Cartagena, donde guardamos los privilegios que Alfonso X otorgó a la ciudad de Cartagena. Recordar que del 8 al 10 de noviembre arranca el mercado medieval y bueno, pues como siempre digo, desde el gobierno nuestra estrategia, nuestro trabajo es que todos los fines de semana en Cartagena siempre ocurra algo, que Cartagena está viva y que Cartagena pues sigue ofreciendo a todos los cartageneros y a sus visitantes pues experiencias día tras día y fin de semana tras fin de semana. Deciros que este año tenemos un pequeño espacio más como novedad, que es la entrada de la Plaza de la Merced, que el año pasado no estaba y el recorrido va a ser el mismo, San Francisco, la Plaza, la Calle Duque y os he de decir que los artesanos vienen encantados, tengo lista de espera porque hay más gente que quiere venir porque la aceptación cada año es mejor y a mí como organizadora externa que trabaja en muchos puntos de España yo me siento muy cómoda trabajando así, policía, bomberos, técnicos, concejala, se vuelcan y se portan muy bien. Pero además yo también le pongo mucho cariño a este mercado porque creo que se lo merece, el público es súper agradecido y un poco como premio este año hemos incrementado la animación y el recorrido con esa intención, vamos a tener más músicos, vamos a tener más malabaristas, más actores, más pasacalles itinerantes y más espectáculos estáticos.